Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Un grande deus es señor, mayor que os deuses todos. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Si oyes, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. Aclamando, escutardes a su voz, no endurezáis tu corazón. O grande deus es señor, mayor que os deuses todos. Seu é o mar, su hay a terra, produce a su voz, de estos montes. Si oyes, el sol da mis brazos aguas, la ventura es su corazón. Ojalá, Ojalá, Ouviseis oye a su voz la bendureza y su corazón como en mazá, como en un día de meriva en un deserto, donde vosos pais me pusieran a proba, duvidaran de mí, me obligaran a hacer milagres. Por cuarenta años, desgostou-me aquel pobo, e un pobo duro, de corazón transviado, no quería caminar, si yo no oficese a su vontade. No de ustedes de verdad, si yo no de si es lo guano. marcar en un growl. Gracias por ver el video.